Gracias, gracias. Vámonos con el estreno del programa de Mimi. Mimi Contigo se estrenó el día de ayer para quienes no sepan o nos ven en otros países porque nos ven en muchos lugares del mundo. Este programa mexicano es un talk show tipo Cristina Saralegui, exactamente así como es creo que la mejor definición que le podemos dar ya que mezclarán casos de personas comunes con personas del espectáculo, no personas que son figuras públicas. Sí, mezclarán las dos cosas y es un programa en donde se sientan, cuentan su historia y como diría Marta Susana, ella les abre su corazón. En el caso de Mimi, les abre su corazón. Mimi es conocida también como conductora, había sido conductora pero de programas de concursos, ahora es la animadora de un talk show. Esto se hizo como respuesta al próximo estreno de Rocío Sánchez Azuara en Imagen Televisión. Azteca dijo tenemos que competir con lo mismo y decidieron poner a Mimi Contigo. Ahora, en el primer programa vimos casos muy estremecedores hablando de violencia, hablando de cosas contra las mujeres. Entonces, el caso me parece muy interesante y me pareció muy interesante ponerlo ahí porque siento que es uno de los grandes temas que nos ocupan. Viene el día internacional de la mujer, la próxima semana vendrán seguramente manifestaciones, vendrán seguramente cosas fuertes porque las feministas, como se les llama muchas veces, que no sé si es el término correcto, pero las mujeres que piden justicia, como en el caso de que ayer veíamos, una injusticia absoluta donde no se ha llegado a saber la verdad. Entonces, el programa a mí en lo personal, a título muy personal, me gustó. Evidentemente, vi errores en la conducción, vi a una Mimi muy nerviosa, pero también vi un concepto que me gusta. Vi un talk show 2021 sin casos falsos, sin estos temas comunes que Laura Bozzo los hizo hasta el cansancio que terminó por saturar la fórmula. Vi un programa bien intencionado y en estos tiempos hacen falta programas bien intencionados. A mí me gustó Mimi contigo. Bueno, a mí siempre, Mimi, 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 Mimi siempre me ha gustado, siempre, siempre, desde que estaba en Flans, entonces todo lo que ha hecho me ha gustado, ¿qué puedo decir? El programa sí la vi nerviosa, pero creo que le aventaron la caballada más fuerte en el primer día. Sí. Creo que debieron esperarse el viernes para que ya por lo menos se relajara estos días. El programa de hoy va a estar Alejandra Guzmán, por ejemplo, pues súper amiga, seguramente las dos son cantantes y ahí va a estar a sus anchas, ¿no? Creo que le aventaron el programa más fuerte, el tema de Mariana, ¿no? Sí. Imagínate, este feminicidio que acaba de estremecer al país y luego el tema de la policía de de Estados Unidos que también es bastante fuerte y entonces pues yo creo que le debieron calentar el terreno, ¿no? De entrar con algo más light. Algo mucho más fácil de dominar porque al final de cuentas aquí los términos legales, hay una, hay un, es un tema muy álgido. A lo mejor por eso estaba tan nerviosa, ¿no? Sí, porque es un tema delicadísimo. ¿Por qué? ¿Y si la riego? ¿Y si me equivoco? ¿Y si utilizo el término incorrecto? No, sí. Creo que estuvo muy fuerte, pero lo supo sacar, sacó la casta al final, al final ya no estaba tan nerviosa, ya se vio como es Mimi y lo que me encanta es que lo que decías de que se ve que le está echando ganitas. Sí. Y que se lo está tomando en serio, sin la estridencia de Laura Bozzo, sin los gritos, ni las ridiculeces de de otras conductoras y como que pues yo sí la veo ahí donde está. Yo también creo que va a mejorar. Tras bambalinas, yo me he enterado que tras bambalinas le llamaron la atención a Mimi, sí la acondicionaron, sí le dijeron tienes que mejorar, tienes que estar menos nerviosa, tienes que estar mucho más segura, porque si no estás segura te vamos a quitar. Esa fue la amenaza que le dieron a Mimi, a mí me parece una amenaza muy, muy, muy pronto, muy rápida para decirle a alguien funciona rápido, porque además ella no lo ha hecho toda la vida, es un género que apenas está explorando. Porque lo que tuvo de rola, la rola pues era de chalala, de diversión. Para todos también era de concursos. Acrébete una, o sea, cántate esta canción, aviéntate esta rolita, y aquí no, aquí es un tema bien fuerte el que le pusieron. Y tú lo has hecho muy bien, empezaron con un tema muy delicado que le costó trabajo, agarrarlo bien, agarrar el tema bien. Ahora, me escribían por aquí, veía que, me decían que con Flor Rubio, Flor dijo que era al revés, que imagen televisión compite con, para, ¿cómo se dice? Con Mimi, ¿no? Ajá. Pero, pues no, la verdad es que eso sí tampoco es cierto. Y no es por, no es por desmentirla, pero es que no es cierto. Nosotros, hace cuanto en exclusiva, ¿te acuerdas que a mí me pasaron de una muy buena fuente? Que Rocío preparaba el programa, creo que en noviembre lo dijimos. Y el de Mimi, no se sabía nada que ver, o sea, no se planeó, sino que en noviembre se sabe lo de Rocío, y luego Azteca prepara su, su respuesta. O sea, ya hace mucho esto es de Rocío. Lo que pasa es que Azteca hizo lo mismo que hizo con la academia, lo sacó primero, y luego salió Operación Triunfo, pero primero estaba planeado Operación Triunfo. Se les adelantaron. Se adelantan, es el asunto, es una costumbre de Azteca hacer eso, lo cual no sé si está bien o está mal, pero lo hacen. Entonces, primero estaba Rocío en imagen, es un plan desde finales del año pasado, y luego Mimi, y cada quien va a decidir con quién, con quién se va la próxima semana. Exacto. Mira, tenemos un superchat de Baltita G amarillo, nos manda un dolarote, no nos pusiste mensaje, yo te mando un besote Baltita, muchas gracias por vernos y por estar aquí. Y también tenemos superchats de Norma Méndez y Jessica Marín, me acaban de decir, o acá está el mensaje, que nos mandaron superchat, les juro que ya le di todo el arriba para abajo, para un lado para el otro, y no encuentro sus superchats. ¿No lo encuentras? No, a ver, yo no lo, yo no lo vi tampoco, eh. Norma Méndez y Jessica Marín. Ok, perdón, es que yo creo que la plataforma está un poco complicada. Está un poco alterada, este día, una gran disculpa por, por, pues, por esta. Norma y quién más. Norma y Jessica Marín, yo les mando un besote, un abrazote, gracias por el apoyo, pero no lo encuentro, no lo encuentro. Jessica Marín, sí. A ver, léetelo, ok, ah, mira, el Alex ya lo hayo, Jessica Marín, aquí está, dice, hola chicos, diario los veo, no me pierdo sus dos programas, son muy objetivos en sus críticas, me encantan, saludos desde el Aredo, Texas, hombre, muchas gracias. Pues ahí está el mensaje, a ver, a ver, búscate el otro, es de Norma Méndez. Ahí te busco Norma, aguántame nomás, ahorita te llamo. Aguántame el curte, Norma, aguanta mi curte. Muchas gracias. Ay no, ya le doy más para arriba y no me dice nada. Es que está medio raro, dice, yo si vi el de Jess, dice Beatriz, es el que acabo de leer, desde Paneuco de Veracruz, nos saluda amigos Kat, saludos, a ver, había, hay un chat aquí muy feo, déjalo, bórralo. No, mira, Darwincito nos envía 125 estrellas, hola, saludos y bendiciones, les veo en Villahermosa Tabasco, me gustan sus temas, qué buen programa de espectáculos, sin tanta pose, muchas gracias Darwincito, te mandamos un abrazo. Gracias. Ya tratamos de hacer el programa lo más orgánico para que a ustedes les guste y lo más real, nada más que a veces lo real retumba fuerte. Lourdes dice, presente por hoy en su bonito programa, estoy por Facebook, muchas gracias Lourdes, me encanta verlos al éxito y producen al éxito muy guapo a Jesús, no lo conozco, pero debe ser igual de guapo, dicen aquí Estela Ramírez, muchas gracias. Gracias. ¿Quién es la cara detrás de la voz del producer? Dice Luchita Mendoza. La mía. Dice la Lofer, mi Alex en la lista roja de Flor, no creo, no creo, no es la primera vez que le llevo la contra. No, es muy relajada la Flor, ¿no? No, yo creo que tiene que entender que al final del día lo que sí es que ha sido una constante un poco este ir y venir de declaraciones en los últimos meses entre ella y yo. Yo no tengo nada en contra de Flor y ella lo ha dicho en vivo. Yo me he portado como un caballero con Flor. Te acuerdas que cuando salió su canal fui de los primeros que convocó a mi comunidad a suscribirse y lo seguiré haciendo y no tengo problema en compartir y no tengo problema en eso. Pero tenemos una diferencia de opinión y yo sí creo que en los últimos meses, Flor, pues de alguna manera sí se ha clavado mucho en defender a Azteca y yo no es que me clave en atacar, pero hay cosas que son, es la verdad. Y la verdad es, o sea, la verdad no es negociable, para mí no es negociable. Ahí está. Y tenemos otro superchat. Tenemos otro superchat. ¿O no? No, pues de lo... Ay, espérame que estoy viendo mal acá. No veo a Norma, ¿eh? No la veo, no me aparece. Dice Kelly y a Real, Alex, te confunden con el Kelly, con el Filip de Productora 69. Sí, vi muchos anuncios de Productora 69, un saludo a Productora 69. ¿A poco? Sí, cómo no. Saludos. Saludos al Filip, dice Rocío Silva, pues saludos. Pues saludos. Lo saludamos, ¿cuál es el problema? Claro. Este es otro en vivo, dice Kelly, gracias Kelly. ¿Conoceremos algún día el Productor? Claro que sí, Carmelita, claro que sí. Es que no encuentro ese mentado platón que me están diciendo, se me esconde. Ay, ese platón desde hace quién sabe cuánto, pero ya ni lo mencionemos. Bueno, dale al superchat verde que aparece. Cecilia Arceo dice, me encanta cómo se enoja Alex, bien intenso, me encantan los dos muy bien. Gracias Ceci, gracias por el apoyo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.